¿Qué es la convulsión febril? El aura es que el paciente siente malestar, el paciente se da cuenta que va a convulsionar porque vuelve a repetirse los signos que él conoce, entonces te va a pedir ayuda. Yo siempre digo, ¿cómo colaboro? Si te pide ayuda, ayudarlo a ir al piso. El lugar más seguro que una persona convulsiva tiene es en el piso. ¿Por qué? Porque si no lo ayudas, paso siguiente va a caer abruptamente al piso y ni siquiera va a poner las manos. Imagínate si tiene lentes, romperá su cara con los lentes o romperá su cabeza contra lo que pegue, que puede ser un cordón de una vereda, puede ser una vidriera o puede ser que convulsione dentro del colectivo golpeando su cabeza contra los alrededores de las butacas que el colectivo tiene. Una vez que la convulsión inició, yo creo que es importante que ustedes tengan en cuenta que lo fundamental es correr las cosas para que las personas no se golpeen. ¿Qué quiere decir? Si está pegando contra una vidriera, contra una pared, córranlo, ayúdenlo a separarse de la pared. La persona no va a contestar a ningún estímulo, no me lo agarre de los brazos y de las piernas tratando de frenar la convulsión. ¿Sabe por qué? No va a poder frenarla. Cuando la convulsión se inicia no hay forma de detenerla. Entonces, recuerden, no coloque nada dentro de la boca, no vaya a tirar la lengua y no invente cosas como meter una cuchara, meter un cepillo de dientes, se rompen, se lastiman, se tragan las cosas y esto suele ser muy peligroso. A veces, al estar lleno de secreción, de baba y hasta de sangre, porque puede morderse la encía, romperse un diente o lastimarse la lengua y empezar a sangrar, una vez que la convulsión termina, colóquelo en lo que nosotros llamamos posición lateral de seguridad. ¿Qué es esto? Agarran un brazo y lo colocan como bufanda, agarran la pierna y la doblan y lo pechan al paciente para un costado para que quede completamente de costado. ¿Con la intención de qué? De que el periodo, una vez que terminó la convulsión, que esto es importante que lo conversemos, ¿ustedes sabían que cuando la convulsión terminó no va a haber forma de despertarlo al paciente? De nada sirve cachetearlo, echarle agua en los ojos, hacerle oler perfume. Hay que esperar a que el paciente se conecte nuevamente. Todo su sistema nervioso central va a volver a conectarse, pero ¿saben cuánto? Después de 3, 4 y hasta 5 minutos. Quedan dormidos, aletargados, pero usted puede ayudar, ¿sí? Recuerde todo lo que dijimos, de esta manera usted podría dar una mano en una crisis convulsiva.